Rodeado de pobreza y carencias, José de Sousa Saramago nació en Asiñaga do Ribatejo, Portugal, el 16 de noviembre de 1922, en el seno de una familia de campesinos. Las condiciones económicas de sus progenitores lo llevaron a dejar sus estudios a los 15 años para trabajar en múltiples oficios. No obstante, para ese momento ya se había acercado a la literatura a través de la escuela. Ya pasada la veintena de años, la vida del escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués tomaba forma. En 1944 contrajo matrimonio con la pintora Ida Reis. Tres años después nació su hija Violante Saramago y también apareció su primera novela titulada Tierra de Pecado. Esta primera publicación podía significar el génesis de una exitosa carrera literaria para el joven Saramago. Sin embargo, decidió silenciar la pluma, una pluma que dejó de asentar palabras en los pliegos, pero que nunca se alejó de las letras. Durante las siguientes dos décadas, el literato lucitano se dedicó a trabajos administrativos, traducción de textos y periodismo en diversos diarios de Portugal. Asimismo, en 1966 publicó su libro de poemas, Los poemas posibles, y en 1970 su poemario, Probablemente alegría, año en el que se divorció de su cónyuge. En 1975, ya como director adjunto del periódico diario de noticias, Saramago fue acusado de radicalismo marxista y por presiones gubernamentales perdió su empleo en la publicación. Este momento de crisis en la vida del autor significó el salto decisivo en su carrera como escritor. Levantado del suelo, llegó en 1980 como su primera gran novela, con la que halló el estilo que lo definiría toda su vida. Posteriormente publicó Memorial del convento, La balsa de piedra, Historia del cerco de Lisboa, El evangelio según Jesucristo, Casi un objetivo, y ensayo sobre la ceguera. Para 1986 conoció a la periodista española Pilar del Río, mujer que sería su compañera de toda la vida y la traductora de sus obras, hecho que le significó aliterato, una gran trascendencia en la literatura. En 1992, el gobierno portugués vetó la candidatura de la novela El evangelio según Jesucristo al Premio Literario Europeo por considerar la ofensiva para el catolicismo. Como acto de protesta, el prolífico autor tardío se autoexilió en la isla de Lazzarote en las Islas Canarias. Este suceso no limitó los galardones. Entre los más destacados, recibió el Premio de Camoés y el Premio Nobel de Literatura, hecho que lo ubicó como el primer escritor de lengua portuguesa en obtenerlo. Con una piel ceñida a los huesos, que denotaba su avanzada edad y una mirada que evocaba a mil recuerdos, José Saramago dejó su estadio corpóreo el 18 de junio de 2010, a los 87 años, en su residencia de la isla española, donde permanecía exiliado. Información Raúl Baena Notimex